Hola, ¿te gusta mi contenido? Dale like y compártete estupidez humana Hola chicos, estamos de vuelta en Mundo Cubitos En esta ocasión les traigo un mod de la versión 1.16.5 Es un mod que está en beta, pero lo traigo porque está muy muy guapo la verdad Y el mod se llama Fake Will El mod añade biomas, criaturas y también nos añade estructuras chicos Este mod está bastante guapo, las criaturas y el bioma tienen que ver mucho juntos Así que primero iremos viendo los biomas que nos atrae este mod Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok chicos, después de haber visto los biomas que nos trae este mod Como pueden ver aquí a mi espalda ya pueden ver ciertos ítems, ciertos bloques Así que lo voy a explicar para qué son cada uno de estos y qué sirve, de acuerdo Como pueden ver aquí también en mi barra tengo un libro y un pergamino ¿Para qué sirven estos? Simplemente cuando creemos cualquier... cuando aparezcamos en el mundo vamos a aparecer con este libro Y con este libro lo que vamos a poder hacer es esto chicos Como pueden ver aquí nos va a salir cierta información, que vendría la introducción, los biomas como ya pueden ver aquí Y también el summon, o sea nos va a dar el crafteo de cómo summonar ciertas cosas, de acuerdo Ahora, como pueden ver aquí me dice un lucky progreso O sea ahí es bloqueado ya el progreso por eso me sale el 7 de 7 Mientras que no desbloqueemos esto chicos no vamos a poder... No nos va a salir estas dos cositas que podrían ser esto, de acuerdo No nos va a salir Nosotros tenemos que explorar en el mapa para poder sacar información por así decirlo O como que es para explorar, para hacerlo así, así de simple, de acuerdo Es muy importante tener este libro, de acuerdo Pero si lo llegan a perder, porque este libro no se puede craftear Si lo llegan a perder, el NEI, como pueden ver aquí, el NEI sirve muchísimo para esto, de acuerdo Como pueden ver aquí hay ciertos crafteos que van a salir con el NEI y todo eso Siempre les recomiendo que se instalen, es bastante bueno, de acuerdo Ahora, el segundo, como pueden ver aquí, es el pergamino ¿Cómo conseguimos este pergamino para summonar a nuestra primera hada? De acuerdo, como pueden ver aquí tenemos esto Y para poder summonar simplemente lo vamos a dar click aquí Y acá nos va a salir el crafteo Como pueden ver aquí nos sale un ítem que no reconocemos Como pueden ver aquí, que debe ser esta de la botella Y también tenemos papel, lo normal esto Pero ¿Cómo crafteamos esto? Simplemente lo damos click aquí Aquí, acá como vamos a ver aquí Y acá nos salen los ítems que nos va a pedir este modo, de acuerdo Ahora, es muy muy sencillo los crafteo la verdad Es demasiado sencillo, así que Es de alguna forma lo vamos a llegar a conseguir Pero como dije, el NEI es muy importante Así que acá también lo van a poder tener Como pueden ver aquí Nos sale el crafteo del NEI Y también esto, de acuerdo Es muy muy importante esto Ahora, simplemente con este pergamino que tenemos aquí Este pergamino Vamos a poder invocar a nuestra primera hada Ok chicos El pergamino nos pide ciertos ítems, de acuerdo Como pudimos ver Ahora, como pueden ver aquí nos sale este ítem ¿Cómo conseguiremos esto? Este ítem y como conseguiremos Simplemente como pueden ver aquí Hay una mena nueva que nos va a salir en el mundo Y también, si no me equivoco Cuando talamos este árbol Las hojas también nos puede dar cierto ítem Que vendría a ser esto variado Y lo tenemos que cocinar, de acuerdo A la hora de cocinarlo Nos va a poder dar esto Cierto lingote, por así decirlo Nos va a tener que dar esto, de acuerdo Ahora Cuando ya tengamos el pergamino Simplemente lo tenemos que hacer Es esto, pechico Tenemos que darle aquí De acuerdo Le tenemos que dar aquí Porque como podemos ver aquí Simplemente esto lo vamos a tener que echar acá adentro Acá adentro Para poder sumonearlo Ok chicos Acá, como podemos ver aquí en el NEI Nos va a decir el crafteo exacto Que vamos a tener que necesitar Para poder invocar a nuestra primera hada De acuerdo El pergamino ya lo hemos hecho Como podemos ver aquí ya está el pergamino Pero necesitamos invocar a nuestra criatura Como podemos ver aquí La criatura que necesitamos va a ser esta Así que necesitamos si o si el árbol La seta del árbol El brote También la margarita Huevo Porque es prácticamente Estamos sumoneando como si fuera un huevo Y también la semilla de trigo, de acuerdo Cuando tengamos esto Simplemente le vamos a dar clic derecho Y como podemos ver aquí Nos va a salir letras Más o menos de la hada esta Y a ver que pedo De acuerdo Está haciendo mucha bulla aquí en mi casa No tengo ni idea si ustedes lo llegan a apreciar Pero se está escuchando de la nada Un montón de cosas Como gente trabajando Y también la basura Así que no sé Pero discúlpenme si escuchan ruido A madre la suerte que tengo De vivir en una Bah, Sofía Bueno Acá como podemos ver aquí Tengo la primera Hada O como pueden llamarla aquí Sale el nombre Spring Pixie Simplemente Esta criatura Cosa que no la había mencionado Tiene un pequeño detalle Chicos Está bastante guapa Como podemos ver aquí Pero Tiene habilidades De acuerdo Ustedes dirán ¿Cómo? ¿Cómo es posible que me hayas ocultado Esa información Pinguis Obviamente acá Yo les voy a decir Cómo Pe chavales Simplemente Necesitaremos unas vacas ¿Por qué? Porque esta hada Lo que hace Es simplemente Mejorar Tiene la habilidad De poder Que mejore Por así decirlo La producción De las De las vaquitas De acuerdo Para que tengan Hijitos Simplemente haciendo Prácticamente Van sonando Como pueden ver aquí Le va sacando Pero Uno por uno No No tiene cooldown Chicos Lo saca Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Como podemos ver aquí Y aparte Botaespi Por así decirlo Como podemos ver aquí Saca una y otra Y otra vez Y va produciendo Muchísimo Va haciendo que crezcan También las Las vaquitas Bebé Como podemos ver aquí En un segundo Miren cuántas han sacado Es por eso que tengan Mucho cuidado La verdad A la hora de invocar Esta criatura Porque Si la dejan libre Por así decirlo Sin control Va a invocar Va a invocar Un montón De vacas Ya de por sí Así que Está guapo De cierta manera De acuerdo Ok Vamos a tener Que matarla Como ver aquí A la hora de matarla También nos da Este ítem Que ya nos pedía De por sí Así que Está bastante guapo Ahora ¿Cómo crafteamos Esto? Este ítem También nos vamos a llegar A encontrar Chicos Este ítem Que acá es donde Vamos a invocar De por sí Está mal Entonces nosotros Vamos a poder invocar A nuestra criatura Que vendría a ser Los sumos Chicos Ok chicos Como podemos ver aquí Tenemos al siguiente objeto Que vendría a ser Un yunque Un yunque mágico Como podemos ver aquí Ok Les voy a decir Donde encontrarlo Porque también se puede Encontrar Pero Craftear también De acuerdo A la hora de craftearlo Obviamente Nos va a salir aquí Como he dicho El ney El ney Nos sirve Para poder Saber Cómo craftearlo Simplemente Necesitaremos Esto Y también Bloque de hierro De acuerdo Una vez Teniendo esto Vamos a poder Tener este yunque Este yunque Vamos a tener Que hacer Ciertos encantamientos Para conjuntar Mana y cositas Así De acuerdo Está bastante interesante Y también Les voy a mostrar Más adelante Donde encontrarlo De acuerdo Este vendría a ser La primera hada Con una habilidad Que ya de por sí Nos invocó Un ciento De backup Ahora nos vamos A la siguiente Hada Ok chicos Ya estamos Con la segunda Hada En esta ocasión Otro detalle Que no le había comentado En un principio Es que estas hadas Representan Las cuatro temporadas Por así decirlo Que vendría a ser Primavera Otoño Invierno Y verano Chicos De acuerdo Son estaciones Así que representa eso Acá tenemos La que podría ser Creo yo La de verano Primavera No tengo la menor idea Pero Acá está chicos Tenemos a la segunda Hada La verdad El diseño Está muy Muy guapo Como pueden ver aquí Está muy bonito El diseño Está muy bonito El modo Como lo he dicho El modo Está en beta Pero aún así Pero aún así Lo he querido traer Porque está muy Muy bonito Pero Ahora Como dije También al principio Estas criaturas Tienen habilidades De acuerdo La de acá Es de daño Ahora Ok chicos Como pueden ver aquí La hada Como dije Tiene habilidades Así que Con un saqueador Nos vamos a dar cuenta Que esta hada Como pueden ver aquí Ya va a lanzar un poder Lanza Esta hada Lanza fuego Como pueden ver aquí Lanza fuego Es como un blaze Por así decirlo Y va a atacar A sus enemigos Está bastante guapo La verdad La hada Ya que Su habilidad Esta Es quemar O sea En otra palabra Está hot Ok Esta vendría a ser La hada La segunda hada Con su habilidad De fuego Ok chicos Ahora Estamos con La tercera hada Esta hada Se llama La hada De la z P chicos Como pueden ver aquí Es una hada Muy bonita La verdad Está muy bien Bien hecho El diseño Me encanta Demasiado Como está bien hecho La verdad O sea En esto Si se me amaron Mucho Ok Lo que hace Esta hada A diferencia Es casi igual Como la primera Casi igual Como la primera Que lo que hace Es simplemente Sacar setas En su bioma También Y esto Ah Me olvide decirlo También esto En los biomas Que he mostrado Al inicio Vamos a poder Encontrar Estas hadas De acuerdo Esta hada La vamos a poder Encontrar Así que no hay problema Lo que hace Exactamente La habilidad De esta hada Es que sale Saca hongos Hongos como estos Si no me equivoco Simplemente Pero No se como Lo hace solo Le he visto Que lo hace En su bioma Lo va sacando Poco a poco Va replogando Por así decirlo Un montón De hongos Así que tengan Mucho cuidado Porque Puede ser Ya han visto Como saca Las abejas Así que imagínense Los hongos Como van a crecer Por todos lados O sea De verdad Si saca demasiado Chicos Así que tengan Mucho cuidado Con eso Porque Puede causarles Un poquito De la O crasheos Ahora si Vamos por La última Hada Del día Ok chicos Como pueden ver Aquí ya tenemos A la última Hada Que vendría a ser La hada Del invierno La que está fría La que congela Como van a ver Aquí la tenemos Aquí Y esta hada También tiene La habilidad Pero esta A diferencia De la roja Que vendría a ser De la seta Y también De la primera Que es más o menos Como para ayudar De cierta manera Esta tiene De ataque De acuerdo Esta vendría a ser De ataque Es la segunda De ataque Lo que hace Su habilidad La que tiene Es simplemente Invocar Un muñeco De nieve Y con ese muñeco De nieve Poder defender Su zona O su cultivo Por así decirlo De acuerdo Le he visto sacarlo Así que espero Que lo haga La verdad Quiero que lo haga Ay como pudieron ver Ya sacó Su muñeco De nieve Pero Su muñeco De nieve Le pega O me pega A mi Ah le pega Aquí Ok ok Perdón Le pega El saqueador Para poder defenderse Bueno Hubiera sido Muy raro La verdad Que le pegara Su propio invocador Sabes Ok Como pueden ver Aquí Esta es la última Hada Está muy bien Hecho el diseño Se va defendiendo Poquito a poquito De los enemigos Invocando Un muñeco de nieve Como su guardián Su guardaespalda Su hombre Está bastante bonito La verdad Que hagan eso Porque van invocando Miren Como un hombre Que invocó otro Lo van haciendo Una y otra Y otra vez Para poder defender Su zona De acuerdo Esto está Muy Muy Guapo Ahora chicos Nos iremos Por la última Cosita Del día Ok chicos Ya llegando a la mitad Del video Quería recordarles Que me sigan En mis redes sociales Que van a salir En la pantallita Y también Que me sigan En mi canal De Twitch Donde hago directo Todos los días A partir de 3 De la tarde Hora de Perú Obviamente Me pueden encontrar Como soypingui Guión abajo Donde tenemos Una serie de Minecraft Que se llama Pingui Lag Y donde el contenido Lo estamos subiendo En mi canal principal Que me he creado Un nuevo canal Nuevecito Nuevecito Pero chicos Que se llama Soypingui Obviamente Todo esto va a estar En la descripción Los links Para que sea mucho Más sencillo Para ustedes Y donde Para que se puedan Suscribir Seguirme Y activar la campanita Y comentar Pues chicos Suscribiéndose Y apoyándome Ahora si Continuemos Con el video Ok chicos Ya hemos llegado A la última parte Del video Como pueden ver aquí En mi espalda Ya lo están viendo La primera estructura Que nos añade Este mod chicos Como pueden ver aquí Esta estructura Es del librería Que es un lugar Donde vamos a encontrar Obviamente Libros Como pueden ver aquí Ya tenemos Bastantes cositas Que mostrar De por si Varias cositas Esto lo vamos a encontrar En el mapa Obviamente Y le vamos a dar Como pueden ver aquí Le damos simplemente Click Y nos va a invocar Un aldeano Que hace este aldeano Este aldeano Como que se transforma A veces Con la librería Esta Se transforma Tiene un trabajo Algo así Y acá también Y acá también tenemos El natural aura Donde vamos a poder Encontrar libros Como pueden ver aquí Encontrar libros Retirar Aquí hay botania Hay un montón De cositas Como pueden ver aquí Que ustedes van a poder Descubrir por si Mismos chicos Mira acá Acá nos sale Return Nos está hablando Y cositas así Y también aquí Varias cositas Nos añade Este mod Que ven esta Con esta estructura Acá tenemos los libros Dragones Supongo que van a implementar Esto después De acuerdo Porque como he dicho El mod está en beta Así que Hay muchas cosas Que van a empezar A añadir Como por aquí Por algo han puesto dragones O sea Nuestra aventura Va a ser explorarla Encontrar más Supongo que Criaturas mágicas Por así decirlo Cosa que está Bastante guapo La verdad Muy muy interesante Esto Tenemos cofrecitos Que algunos no están Llenos O no tienen sorpresa Por decirlo Pero aquí tenemos A la segunda planta Ok Acá como ven aquí Tenemos más cositas Está muy muy bonito La verdad Es un lugar Donde vamos a poder Encontrar Al librero Que ese librero Nos va a dar Creo que ciertas Misiones O ciertas cosas Como ven aquí Y acá hay libros Que vamos a encontrar En los cofres También Como ven ahí Tienen que leer esto El listo Está en inglés No hay como que Para poder traducirlo Todavía en español Pero está bastante guapo De acuerdo Si alguien sabe Sepa Alguien sabe inglés Pues les va a servir Mucho el modo De acuerdo Está muy muy bonito La verdad La estructura De acuerdo Esta vendría Esta vendría a ser La primera estructura Que vendría a ser La estructura Del librero Ahora nos iremos Por la última estructura Que vendría a ser Mejor no les digo Esto lo dejo De sorpresa Ok chicos Ya como ven aquí En mi espalda Ya está la última estructura Que está muy Muy bien hecha La verdad Está muy bonita Que vendría a ser La estructura Del minero Esta estructura Siempre siempre La vamos a llegar A encontrar Con la de saqueadores De acuerdo Como ponen ahí También encontramos Las hadas Como he dicho Las hadas Las vamos a encontrar Por todo el mapa Literal por todo el mapa En los biomas Esto como ponen aquí Allí hay árboles Siempre Esa zona de saqueadores Siempre va a estar cerca Del minero De acuerdo Así que no se sorprendan Tenga mucho cuidado Eso sí Acá como ponen ahí Hay un cofre Supongo que después Lo van a llenar No tengo ni idea Pero acá está La zona del minero Tenemos también El yuge Como dije En un principio Esta es la Como que Otra forma De poder conseguirla Si no queremos Craftearla Pues simplemente Podemos venir aquí Y la vamos a tener Ahora Acá tenemos A la última criatura Que no he mostrado Aún Está muy Muy guapo La criatura esta Que vendría a ser Como que Un enano Un minero enano Por así decirlo Simplemente le damos click Y es Vamos a poder Tradear con este enano De acuerdo Este enano Como ven aquí Le podemos dar Hierro Renesto Innovar Más esto Obviamente Mientras más Tradiemos No puedo ni hablar Bien De acuerdo Mientras más Tradiemos Vamos a poder Conseguir más Cositas Aquí Vamos a ir Desbloqueando Más cositas Así que Está bastante Guapo Ahora Trae muchos Bloques Pensé que tenía Cosas aquí Ocultas Pero no Ok La criatura Está muy Muy bonita La verdad Esto vamos a encontrar Por todo el mapa De acuerdo Por todo el mapa No existe solamente Un minero Sino que Hay muchos mineros Y esos mineros Ah mira Que hay cofres Wey No me había dado cuenta Tendrá algo esto Loco Este si tiene oro Uno si tenía oro Pero lo demás No mames Pero este vendría a ser La última criatura Que añade el mod De acuerdo Está muy bonito El mod está en beta Está en desarrollo Ha salido hace muy Muy poquito No he visto ningún video Sobre esto chicos Literal No he visto ningún video Solamente a uno Y es norteamericano Si no me equivoco Está bastante guapo El mod La verdad Me encanta demasiado Ok chicos Hasta acá Acabo de dejar el video Espero que les haya gustado De verdad No se olviden de apoyarme Con su like Comentar si le gustó el video Y suscribirse Para más contenido Ahora si yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!